Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La policía de la Ciudad de México aplicará en la delegación Miguel Hidalgo el programa Por tu Familia, Desarme Voluntario. Esto en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la colonia San Miguel Chapultepec. El canje será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. El desarme voluntario ya se implementó en Tláhuac, en Iztapalapa, en Gustavo Amadero también, en donde colectaron cerca de 3 mil armas. A cambio, la policía ha entregado dinero en efectivo, despensas, bicicletas, tabletas electrónicas y también laptops, dependiendo el modelo. Vean nada más hasta lo que llevan. Un mortero, bueno. Verdaderamente, ¿qué guardan en su casa? ¿Usted sabe el peligro de eso? Y bien, digo, hay algunas que seguramente son vestigios de la revolución, pero hay otras armas verdaderamente peligrosas. Y algunas automáticas, otras que ya están más enmohecidas, que bueno, las tenían ahí seguramente como pisapapeles. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!